en este vídeo te voy a explicar los pasos que tenemos que dar para poder lanzar un negocio desde cero todo negocio pero empieza con un paso súper importante que es generar la idea la idea con la que vamos a arrancar nuestro negocio y que le va a dar forma para generar ideas hay técnicas como la ideación visual design thinking o visual thinking que nos pueden ayudar a generar ideas que no sólo sean buenas sino que se adapten a nuestras aptitudes profesionales hay muchísimos tipos de empresas y cada una tiene su propio modelo de negocio ideal sin embargo me gustaría contarte una clasificación que no suele ser tan común o tan vista en las clasificaciones habituales y se trata de ver si tu idea es aspirina o vitamina y te estarás preguntando qué es esto de aspirina o vitamina pues bien básicamente dice que hay dos tipos de ideas cuando tú por ejemplo tienes un dolor de cabeza que prácticamente no te deja trabajar que te bloquea necesitas un producto que te vaya a solucionar ese problema que puede ser una aspirina o cualquier otra marca pero lo llamaremos una aspirina hasta que no te tomes ese medicamento no vas a poder seguir con tu trabajo con lo cual en ese momento necesitas esa idea la idea aspirina que te soluciona el problema para desbloquear todo tu potencial y en el otro lado tenemos las vitaminas no hay ningún momento en el que digas no puedo seguir trabajando si no me tomo unas vitaminas no te las tomas crees que te están ayudando pueden ayudarte más o menos pero de alguna forma es algo que haces a largo plazo y que sabes que no vas a notar un efecto justo en el día mismo que te lo tomes así pues cuando generes una idea de negocio tienes que plantearte si es aspirina o vitamina es una idea que va a solucionar un problema muy grande a la gente que básicamente van a necesitar con lo cual puede ser más agresivo por ejemplo también en temas de precio o es una idea vitamina que les puede mejorar la productividad al día a día de alguna forma pero que podrían vivir sin tu idea sin prácticamente notar un gran cambio en su día a día es importante saber que no hay ideas buenas o malas no se trata de que todas las ideas aspirinas sean mejores que todas las vitaminas ni mucho menos es simplemente importante saber en qué categoría caerían para ayudar a tomar ciertas decisiones en el proceso de crear y ahora sí vamos a ver cuáles son los cuatro pasos para lanzar la idea en primer lugar uno de los más importantes es decir con quién vamos a empezar la empresa y hacer los trámites necesarios para asegurar una buena relación profesional hay quien dice que es una idea terrible emprender con amigos o familia y ciertamente conlleva ciertas dificultades añadidas como tener que aprender a gestionar de forma impecable los problemas que surgan o las discusiones para conseguir que no se arrastren al terreno personal sin embargo también tiene cosas muy buenas como que conoces muy bien a tu futuro socio de antemano y probablemente ya conoces sus fortalezas y debilidades cosa que os puede a los dos ayudar muchísimo a la vez de lidiar con esos problemas que comentábamos lo que sí es indispensable seamos familia y amigos o nos acabamos de conocer con nuestro socio es tener un muy buen pacto de socios un buen pacto de socios por ejemplo regular a en qué condiciones uno de los socios puede irse cómo y de qué forma a tener que vender las acciones al resto de socios es obligatorio que los otros se lo puedan comprar a un precio acordado o un precio de mercado se las puede quedar se las puede vender a un tercero mientras todavía socio todo este tipo de cosas es importante tenerlas bien reguladas en el pacto de socios también es importante decidir qué porcentaje tiene cada uno y aquí sí que me atrevo a sugeriros que evitéis un empate muy lógico es decir si no es dos personas mi sugerencia sería que evitéis el 50 50 sólo que tengáis por ejemplo un 51 un 55 uno de los socios que va a ser el que va a tomar las decisiones en caso de no haber unanimidad en una discusión ya tenéis menos posibilidades de entrar en lo que se llama parálisis por análisis o bloqueos infinitos es muy inteligente que uno de los socios tenga una mayoría pero sin embargo que no llegue a la mayoría cualificada es decir hay ciertas decisiones que se van a necesitar los votos de todos los socios o la mayoría de los socios por ejemplo más la del 66 por ciento del poder de voto para ser tomadas de esta forma para el día a día y la operativa habrá una persona que tendrá el poder de desempate para poder ir simplemente avanzando con el negocio pero habrá decisiones muy importantes aumentos de capital dar la bienvenida a nuevos socios lo que sea que va a necesitar siempre el voto del resto de socios o al menos de una gran mayoría de la empresa en segundo lugar va a tocar elegir el nombre de la idea hay emprendedores que prefieren elegir el nombre como el último paso justo antes de lanzarlo sin embargo yo creo que es más cómodo tener un nombre para dirigirnos a nuestra idea y además nos facilita empezar a mover los trámites para poder registrar la marca también es importante en cuanto al dominio de internet de nuestra idea no obsesionarnos con la idea de que el puntocom es mejor hace ya varios años que se liberalizó las extensiones de dominio es decir hay cientos de extensiones lo que va detrás del punto que nos suprime tener dominios con exactamente nuestra marca aunque no sea en el puntocom como regla general cualquier extensión que tenga más de dos letras es una extensión de primer nivel las de dos letras son propias de un país como punto eso punto fr mientras que las de tres letras o más son de primer nivel y todas posicionan igual según google en tercer lugar tenemos que hablar de la propia constitución de la sociedad es decir crear el vehículo legal para empezar a operar hay muchas formas legales sin embargo la más conocida es la sociedad del tipo limitado o la sl y requiere depositar 3.000 euros para poder crear la propia sociedad esos 3.000 euros después los podemos usar para muchas cosas y además pueden ser sustituidos con otro tipo de aportaciones no dinerarias si no disponemos del dinero inicial si es la primera vez que montas una empresa te recomiendo encarecidamente que te pongas en manos de un profesional que básicamente te va a ayudar a constituir la sociedad limitada crear y redactar el pacto de socios y dar todos los pasos legales a veces un pequeño error burocrático en un documento que mandemos mal puede significar semanas te demora el proceso de lanzar nuestro negocio y en cuarto y último lugar queda crear la página web para tener una cara virtual de nuestro negocio cuando vayamos a lanzar hay herramientas que nos permiten hacerlo de forma muy rápida y que además nos pueden dar un look bastante profesional a nuestro negocio son wordpress o shopify para los diferentes tipos de negocio wordpress sería ideal para prácticamente cualquier tipo de negocio mientras que shopify está especializada en las páginas de tipo ecommerce y una vez hayamos cumplido estos cuatro pasos ya podremos lanzar nuestro negocio al mundo y centrar todo nuestro esfuerzo en captar los primeros clientes para empezar a crecer si eres un dreamer suscríbete a la newsletter para estar al día de todas las novedades del proyecto y recibir contenido exclusivo para triunfar en tu futuro como emprendedor